Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte. Con ustedes, damos la bienvenida a Erick Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima, nuestra Madre, una vez más, este programa desde los Estados Unidos, me encuentro en Atlanta, en la iglesia Nuestra Señora de las Américas, las misiones, como bien también aquí los fieles la nombran. Como pueden ver, estoy acompañado de la imagen de la Virgen de Guadalupe, la morenita de México y que también aquí en los Estados Unidos es muy honrada, venerada y claro que sí tiene un puesto privilegiado en el corazón, no solo de los mexicanos, sino de cada uno de aquellos que nos identificamos con ser católico, con ser como Juan, el discípulo amado. Pues en este momento quiero presentar a todos ustedes, que más adelante también tendré una enseñanza dirigida específicamente a los servidores, pero que también va a servir para ti, que te puede animar de una manera u otra a servirle al Señor. Recordando aquel adagio importantísimo de uno de nuestros santos grandes de la iglesia, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que te animo en esta reflexión, en esta enseñanza, que tú puedas también, pues de una forma u otra, comenzar, si no lo has hecho, a servirle a la iglesia católica, a tu iglesia, a mi iglesia, a nuestra iglesia, en nombre de Cristo Jesús, que realmente nos ha llamado a través del bautismo y este sacerdocio común que todos nosotros llevamos por el mismo bautismo, pues nos invita a anunciarle, nos manda a la iglesia a predicarle. Desde aquí le presento a todos ustedes esta maravillosa enseñanza que estoy seguro a mí también me va a llegar al corazón. Que Dios te bendiga y a disfrutar de este momento con esta comunidad de la iglesia, Nuestra Señora de las Américas, en la parte de Georgia, Atlanta. Dios te bendiga. Este programa llega a ustedes gracias a... De La Rosa Instruments. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. Centro Odontológico Pimentel Peguero. Doctora Rosy Vargas, cuida de tus dientes. Diagnóstico y rehabilitación completa. Prótesis dentales, especial de blanqueamientos para niños. Haz tu cita llamando a los números 829-996-2462 o por WhatsApp 849-636-3587. Calle 2, esquina calle 7, elegido, Santiago, República Dominicana. Búscale en las redes sociales como Doctora Rosy Vargas. Super EMPO. Gente que tú conoces. Avenida Invert, esquina Chefito Batista, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-4175. Autorepuesto Blanco. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-242-0522. Impro Oficinas. Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales. Calle Duarte, número 37. Teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Delivery disponible, gratis. AIE Porcelana, Laboratorio Dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis y libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-242-4142. Y 809-241-4142. Cazabe Gourmet, San José. El Cazabe pega con top. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales. Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot. Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817. Y 809-970-5201. Baez Peña Cotur. Hacemos chacabanas, uniformes deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones. Comunícate con Tomás Baez y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 y 849-219-0442. Visítalos en calle Benito González, número 107, Santo Domingo, República Dominicana. Búscanos en las redes sociales como Baez Peña Cotur. Embarque Soto. Seguridad y confianza. De puerta a puerta para tus envíos desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a cualquier destino. Comunícate con ellos a los teléfonos 857-350-6164 y 857-316-5050. O visítalos en la 44 Lushdale Cross, Roslindale, Massachusetts, 02131. Búscalos en las redes sociales como Embarques Soto. Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Cristo está vivo. Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, predica y oración de sanación. Viva, viva, viva. Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402, 809-299-8338 y 809-573-7099. O escríbenos erickramírezrd.com. Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri. El Poder de Dios se está aquí moviendo. Hoy, hoy quiero amarte, querido hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos con Jesús y María reunidos y congregados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor un momentito. Para ustedes y para todos aquellos que luego también podrán apreciar esta grabación, tanto en la televisión como en las radios, radio por internet y AMFM, vamos a titular este tema como es una charla para servidores, es una charla para formadores y ya formados, pues el título sería Ser auténtico servidor del Señor. ¿Cómo se llama el tema? Ser auténtico servidor del Señor. Ser auténtico o auténtica servidor, servidora del Señor. Amén. Y vamos a partir desde lo que dice el apóstol Pablo en la carta que escribió a los Gálatas. Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 14 hasta el 26. No lo voy a leer para ustedes y para los demás. Busquen su Biblia o anoten ahora la cita y lean ustedes. Yo voy a desarrollar el tema en esos versículos del capítulo 5 de los Gálatas. Pero no voy a leer el texto como tal, sino que vamos a reflexionar en esos versículos. Amén. Comienza el versículo 14 de este capítulo 5 a los Gálatas. Pues la ley entera se resume en una frase. Amarás al Señor, amarás al prójimo como a ti mismo. Primer versículo que vamos a meditar. Amar. Nos cuesta a nosotros amarnos y sobre todo amar a los demás. Como servidores del Señor, como discípulos del Señor. Primer mandamiento. Y es el mandamiento que Jesucristo va a decir en la última cena. En el aposento alto. En la institución de la Eucaristía aquel día del Jueves Santo. Y también en la institución del sacerdocio. Sacerdocio católico. Ministerial. No el sacerdocio común. Que recibimos los bautizados. Jesucristo ese día. También dijo estas palabras que Pablo ahora nos dice a nosotros en la carta a los Gálatas. Primer mandamiento. Amar a Dios. Y amar al prójimo. Pero primero tienes que amarte tú. Nosotros como servidores a veces nos descuidamos de nosotros. Nos descuidamos y por estar sirviendo que no está mal. Lo tenemos que hacer porque como bautizados y bautizadas estamos llamados a hacerlo. Pero no podemos descuidarnos. Una doctora una vez me dijo a mí hace mucho tiempo. Eri. Si Eri no cuida a Eri. ¿Quién va a cuidar a Eri? Ella me mandaba a descansar. Y yo no estaba haciendo caso. Y yo entendí ese día que realmente yo tenía que cuidarme. Aprendí a consentirme. ¿Eh? A mimarme. A quererme. A cuidarme. ¿Me da a entender? Aprendí a defenderme. ¿Eh? Amarme. A valorarme. Bien dice el adagio. Nadie puede dar lo que no tiene. Amadísimos servidores. Servidoras. De Cristo el Señor. Si usted no es capaz de entender. Que usted vale como persona. Que usted es realmente escogido, escogida, favorecida, favorecido por Dios. ¿Cómo usted cree que va a convencer al otro? Y la gente lo nota. La gente no es tonta. La gente no es ciega. Y se da cuenta. Que el que está predicando. Que el que está orando. Que el que está llevando el mensaje. Leyendo, cantando. Está vacío. La gente no es tonta. Está vacío. Entonces yo tengo que, primero, amar a tu prójimo. Sí. Pero amándome a mí mismo. Cuidado con solo soltar abrazos para afuera. Yo aprendí también. A abrazarme. Yo aprendí a abrazarme. A sentir el abrazo cuando nadie está conmigo. Especialmente a esas personas que a veces yo deseo que me abrace. Aprendí a entrar en la habitación. Y abrazarme. Aprendí a verme en el espejo. Y ver a Jesús. El Señor. En el espejo. A quitarme yo para verlo a Él. Amén. Segundo versículo. Pero si se muerden. Y se devoran unos a otros. Cuidado. Que llegarán a perderse todos. Por eso el apóstol comienza diciendo. Ama al prójimo. No se devoren unos a otros. El enemigo quiere la división. El enemigo, como dice en estos días el Evangelio. Siembra la cizaña. Junto al trigo. Y quiere que nos destruyamos. Fíjate que los servidores a veces nos criticamos unos a otros. Bueno. Nos saludamos con tanto cariño. Que cuando nos enteramos. Que un hermano de nosotros ha hablado mal de mí. A mí me cuesta creerlo. Porque la persona que más mejor me saluda. Que mejor me abraza. Que tanto me dice que Dios me bendiga. Yo no puedo creer que esa misma persona. Fuera de aquí. Haya hablado de mí. Y me haya levantado una calumnia. Yo no lo creo. Pero Judas Iscariotis sigue metido todavía en la iglesia. Besando gente. Traicionando gente. Hay muchos de nosotros que a veces se nos mete un Judas Iscariotis. Cuando venimos hermano que Dios te bendiga. Y allá afuera que Dios lo maldiga. Hermana que hermosa te ves. Y allá afuera que fea se ve. Amén. Entonces aquí dice. No se muerdan ni se devoren unos a otros. Cuidado. Pueden llegar a perderse todos. ¿Quién quiere sembrar la división en el grupo de oración? ¿Quién quiere sembrar la división en la iglesia? ¿Quién quiere que nos dividamos? Dice la palabra de Dios. Cuando una familia está dividida. No puede subsistir. No va a permanecer. Dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces. Si ustedes y yo como servidores de Cristo. Estamos divididos. Es porque el demonio nos quiere ver divididos. Dios. Jesucristo. En el Evangelio de San Juan dice. Capítulo 17. Padre. Que todos sean uno. Como tú y yo somos uno. Pero usted y yo nos dividimos. ¿Eh? Nos mordemos. Hablamos feo. Y venimos a comulgar a Cristo. Y venimos a predicar. Y venimos a servir al Señor. Y llevamos una riña en el corazón. Llevamos resentimiento en el corazón. Llevamos odio en el corazón. ¡Y aleluya! Y el demonio sobándose los cuernos en el infierno. Porque sabe que muchos de nosotros no somos más que unos hipócritas. Perdón que suene tan fuerte eso. Versículo 16. Digo, estoy hablando a servidores. En la televisión y en la radio me va a escuchar cualquiera. Pero esta charla es para servidores. Ya no le hablo como niños. Le hablo como adultos. En el Evangelio. Cuando comenzamos. Yo tengo 19 años en el Evangelio. Cuando comenzamos. Nos decían la cosa dulce. Para que no nos vayamos. Para que no nos metamos en miedo. Ya pueden decirme como tienen que decirme. Y yo sé que no me puedo ir. Porque yo sé en quien he puesto mi confianza. Yo sé a quien le estoy sirviendo. Y al que le estoy sirviendo. Es muy exigente. Es muy exigente. No crean ustedes. Que el Señor Jesús. Es muy exigente. Si. Ay si. El no se complace. Dice. El Evangelio de Lucas. Maldito. Ustedes hipócritas. Apártense de mí. Que son como sepulcros blancos por fuera. Y por dentro. Están llenos de toda clase de pudredumbre. El Evangelio de San Mateo. No todo aquel que dice Señor. Señor. Entrará en el reino de los cielos. Cuidado servidor. Si te está confiando. Porque ya tú tienes mucho tiempo. Sirviendo en la iglesia. No todo el que dice Señor. Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace. La voluntad del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Pues no nos mordamos. Eh. No nos critiquemos. Que feo se ve. Que aquí nos abrazamos. Y allá afuera. Con otro que no está aquí. Nos criticamos. Y aquel que te escucha. Dice mira. Mira como habla de su hermana. La que él dice que es su hermana. Mira como habla de su hermano. La que él dice. O ella dice que es su hermano. En la iglesia. Mira. Yo lo vi de lejos. Yo no voy a la iglesia. Dice aquel. Pero mira como es capaz de hablar de su hermano. Y de su hermana aquí. Y aquel se burla de ti. Y tú ni cuenta te da. Y quien se está burlando a través de esa persona. El demonio. El demonio que siembra la cizaña. Versículo 16. Por eso les digo. Caminen según el Espíritu. Así nos realizarán los deseos de la carne. Esto es importante para nosotros los servidores. Caminar en el Espíritu. Yo he dicho estos días. Que yo me dejo acompañar de Dios. Esa es mi manera de orar. Que donde quiera que yo estoy. Yo estoy invitando. Convidando al Señor en mi vida. Donde quiera que yo me siente. Me pare, coma o deje de comer. Me ejercite. Trabaje. Este en la familia. Descansando. O haciendo lo que este haciendo. No solo en la iglesia. Yo he aprendido en todos los momentos de mi vida. A invitar al Señor. A convidarlo. A decirle que venga. No como un entrometido. Sino como un invitado especial en mi vida. Entonces yo camino según el Espíritu. Cuando yo en todas mis actuaciones. Tengo presente al Señor. Tener presente al Señor. Eso me prohíbe. Me cohíbe. De yo pecar más. Porque yo pienso el Señor. Te invité. Tú estás conmigo. No puedo fallarte. Tú me estás viendo. Eso me cohíbe a mí. Y al mismo tiempo me da una gracia especial. De no caer en la tentación. Cuando nos vemos expuesto a la tentación. Invitemos a Jesús. Para que Él nos defienda. Para que Él salga. Salga Él. Al frente. De aquella tentación que viene a nosotros. Cuando la tentación viene a nosotros. Invitemos a Jesús a ponerse enfrente de nosotros. Y cuando venga la tentación. Y vea que el que está delante de nosotros. Es el Señor Jesús en persona. Tendrá que irse por donde llegó. Porque se ha dado cuenta. Que el que está delante de mí y de usted. Tiene el poder para mandarlo a los abismos del infierno. Bendito sea el Señor. Y tiene que oír. Oír. La presencia del mal. Porque Jesús está enfrente de mí. Jesús está enfrente de mí. Amén. Caminar según el Espíritu. Versículo 17. Pues los deseos de la carne. Se oponen al Espíritu. Y los deseos del Espíritu. Se oponen a la carne. Los dos se contraponen. De suerte que ustedes. No pueden obrar como quisieran. Amén. Pablo dice en otra carta. Hago lo que no quiero. Porque lo que quiero. No me conviene. Nosotros. Ya no nos debemos a nosotros. ¿A quién nos debemos? A Cristo. A Jesús. A Papa Dios. Ya nosotros no nos correspondemos. Él en la cruz. Dice la palabra. Pagó la deuda nuestra. Y ahora nosotros. Tratamos de devolverle el favor. Sirviéndole la iglesia. Pero cuidado. Con pretender creer. Que le estamos comprando. La bendición. La salvación. El perdón. A Dios. No Señor. Porque. En tu nombre. Yo he predicado mucho. Yo he leído mucho. Yo he. Impuesto muchas manos. Sobre los enfermos. Y los endemoniados. Y a veces. A quien primero tenemos que ponernos. Es a nosotros mismos. Que estamos más endemoniados. Que mucha gente. Que supuestamente lo están. Ay bendito Dios. Yo no sé como que ustedes me invitan. Porque yo cada vez que vengo. Digo cosas muy fuertes aquí. A ustedes les gusta que lo suenen. Pero es por su bien. Es por su bien. Y por el mío también. Esta predica para nosotros. Para todos. El Señor está hablando otra vez de mí. En el espíritu. Pero yo estoy predicando para mí. Por eso esa bocina está de frente a mí. Hay dos bocinas hacia usted. Hay una de frente a mí. Porque esto es para todos nosotros. Entonces los deseos de la carne. Se oponen a los deseos del espíritu. Y vamos a ver más adelante ahora. Cuáles son esos deseos de la carne. Y cuáles son los del espíritu. Y vamos a identificar. En cuáles todavía yo estoy caminando. En cuáles debería estar caminando. Y en cuáles todavía estoy caminando. Versículo 18. Dejarse guiar por el espíritu. No significa someterse a la ley. La palabra de Dios dice. Que el hombre ha sido hecho. Para el sábado. No el sábado para el hombre. La ley está hecha. Para que el hombre la cumpla. Pero no está obligado. Sino que el hombre. Está sometido a Cristo. Y Cristo le ha dado esplendor a la ley. Significado a la ley. Versículo 19. Comenzamos ahora a ver algunos. Algunas características. De aquellos que todavía caminamos. Incluyéndome. En la carne. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Escuche bien. Por si acaso todavía nos falta. Pedirle al Señor que nos libere de esto. Primero. Libertad sexual. Vamos a ir por parte. A veces nosotros los casados. Queremos aparentar o vivir como solteros. Libertad sexual. Miramos pornografías. Recibimos mensajes pornográficos. Y lo aceptamos. No lo evadimos. No bloqueamos a esa persona. Tenemos libertad sexual. Pero. La sexualidad. La sexualidad. En la presencia de Dios. Está hecha para el amor. No para satisfacerse. Sino para expresar el amor. En los esposos. No fuera del matrimonio. Por eso tener cuidado con ese punto en particular. Con todos. Pero con este que más. A los hombres sobre todo. El demonio. Nos está. Atacando. Satanás. A los hombres sobre todo. La mujer se controla más. Siempre ha sido así. Es más sumisa. Más. Cautelosa. En cuanto a ese tema. Pero el hombre. Es más perseguido. Y. Hoy en día. Parece ser. Que en el mundo. Hay más mujeres que hombres. Y por eso hay tanta tentación. Sexual. Hacia el hombre. Impurezas. Que tipo de impureza. Podríamos nosotros. Ahora. Pedirle al Señor. Que nos quite. Que nos libere. La impureza. La desvergüenza. La impureza de mi cuerpo. Hablamos de fornicación. Cuando se habla de fornicación. No solo se habla de un punto en particular. Sino que todo el aspecto sexual. Desordenado del ser humano. Gira en torno. A la violación de este mandamiento. No fornicarás. Entonces. Cuando mi cuerpo es impuro. Cuando yo fornico. Con una prostituta. Cuando yo mismo me satisfago. Privadamente. Me doy a entender. Cuando yo miro cosas. Que yo sé que están mal. Y por ejemplo. Cuando yo envío textos. Mensajes. Con doble sentido. Es una clase también. De fornicación. Entonces. Es una clase de impureza. Que tenemos. Una impureza. Malos pensamientos. Que aparentan ser buenos. Miramos con ojos deseosos. Jesucristo es. Muy radical en eso. De la mirada. Si mira a una mujer. Deseándola en tu corazón. Cometiste adulterio. Jesucristo es tremendo con eso. Tremendo con eso. De tal manera que la impureza. Es un pecado que nos embarga. Que nos persigue. Yo diría que es el pecado que. Que más nos persigue. Porque. Somos débiles. Y la sexualidad desordenada. Pues a veces hasta gusta. Nos llama la atención. Bueno. Culto de los ídolos. Estamos en el versículo 20. Culto de los ídolos. Y magia. Señores. Aquí yo hago un paréntesis. Pero me da pena. Mucha pena me da. Mucha tristeza me da. Y lo digo de todo corazón. Que nosotros. Vengamos a la iglesia. Y seamos capaces. De tener altares. Altares. ¿Eh? Altares hechos por un brujo. Por una hechicera. Por una divina. Digo yo no sé. No creo que alguno de ustedes. Todavía vaya a visitar un brujo. A darse una supuesta limpia. Que no es más que una sucia. Porque cuando tú te das una limpia. Que te la da un brujo. Te ensucia más. Pero aquí dice. Aquí dice. El culto de los ídolos. Y la magia. ¿Eh? Yo estaba en Alabama. Antes de venir acá. Cuando estuve en Alabama. Me hospedaron en un hotel. Cuando me estoy por ir. Que voy a entregar la llave. En el lobby. Lo primero que veo. Es un altar. Pero un altar. Con una imagen. Con una trompa larga. Sentado. Y unos velones delante. Y otras cosas. Que yo no entendí que era eso. Ese es su Dios. Y yo se los respeto. No le dije nada. Aunque supiera inglés. Yo no le hubiera dicho nada. A esa persona que estaba ahí. O al dueño del hotel. No me corresponde a mí. Y es un Dios de ellos. Que tiene miles y cientos de años. Pero nosotros. Que hemos conocido. Quien es el Señor. Que no son. Ídolos. Lo que tenemos en la iglesia católica. Son imágenes. Es diferente. Es diferente. Ya hemos reconocido. Ya hemos reconocido. Que realmente. El culto de los ídolos. Y la magia. No es agradable. Delante de los ojos de Dios. Nos daña. Nos daña. Internamente. Otro punto sería aquí. Odios. Guardamos odios. Ira. Violencias. Celos. Furores. ¿Eh? Dice. El apóstol Pablo. Los corintios. En el capítulo 13. Hermosísimo capítulo. Del amor. El amor. Todo lo soporta. Todo lo espera. ¿Eh? Todo lo aguanta. Todo lo perdona. Aquí Pablo. También dice. El que no tiene amor. Tiene odio. Tiene ira. La ira. Nos dejamos llevar. Nos dejamos provocar. El discípulo del Señor. El discipulado del Señor. Ha de ser aquel. Que no se deje provocar. Ante las situaciones que vengan. Ante las calumnias que se levanten. Ante la gente que nos injura en la cara. Ante la gente que nos diga lo que lo diga. Tenemos que aprender a ser como dice la palabra de Dios. Manso y humilde de corazón. Como es el Señor. Y nosotros seguimos al Señor. Y debemos aprender de Él. Y aprender de Él. Significa llevar a la práctica lo aprendido. ¿Eh? No nos podemos seguir acostumbrando. A escuchar. A escuchar. Y llevar una vida tan a la ligera. Tan cómoda. Nosotros que tenemos tiempo sirviéndole a la iglesia. Sirviéndole a Dios. A veces creemos que ya hicimos lo suficiente. No. Que bueno ver a Elías. Que hace tres años era el coordinador. Todavía lo veo ahora. Aquí sentado y me lo encuentro muy sonriente. Pero ya Él no es coordinador. Pero Él sabe que aunque no es coordinador. Él tiene que venir a seguirse llenando del Señor. No es que ya Él terminó el servicio que Jesucristo le pidió. Él sabe que debe seguir dando más. Y que está la orden de Juan. Que ahora es el que coordina. Entonces ahí se une la hermandad. El amor de Dios. Se respira. En el grupo de oración. En la iglesia. Porque Elías ya no es. Ahora es Juan. Pero Elías va y le dice a Juan. Mira. ¿En qué te puedo ayudar? Entonces no hay odio. No hay envidia. Hay la envidia. ¿Cuánta gente tiene envidia de los dones que Dios nos ha prestado? Yo escucho a servidores decir. Yo tengo el don de que se yo que. Hay gente que tiene. Una lengua que des un don. No tendrán el don de lengua. Pero tienen una lengua. Ay como dice Santiago. Cuidado con la lengua. Que puede condenar el alma. Dice Santiago. El apóstol Santiago. ¿Eh? Entonces. Yo tengo que controlar el celo. La envidia. ¡Wow! Si yo predicara como fulano. ¿Eh? Si yo tuviera el don que tiene. Y la hermana tal. El hermano tal. Gracias hermano. ¿Eh? No. Ay no. El apóstol Pablo dice. En los grupos de oración. Vayan. Haciendo discernimiento. Del don y la gracia. Que Dios le va dando a cada uno en particular. Si imaginan que todos oremos en lengua. Y que nadie interprete lo dicho en lengua. ¿De qué sirve el mensaje? Si nadie lo comprendió. El apóstol hace énfasis. Y dice. Mejor el don del amor. El don de profecía. O sea. De anunciar el mensaje de Jesucristo. Pero ¿cuándo se anuncia el mensaje de Jesucristo en estos tiempos? Con el testimonio de vida. ¿Eh? Con el testimonio de vida. Debemos anunciar y gritarle al mundo entero. Que Jesucristo vive en mí. Y como Jesucristo vive en mí. Yo estoy enamorado de Jesucristo. Y como yo estoy enamorado de Jesucristo. Yo quiero que a través de mí. Otro le conozcan. Bendito sea el Señor. Otro se acerquen a Él. Porque yo no puedo quedarme solo. Porque yo no quiero que esto se quede conmigo. Yo salto. Y voy al encuentro del otro. A decirle a Jesús. Ve. Y busca a otros. De tus hijos. A través de mí. Enamorado de Jesucristo. Fíjate los hombres. A lo único que le podemos decir. Públicamente. Abiertamente. Te amo. Es a Jesús. Y no nos pueden decir gay. No nos pueden decir que somos homosexuales. ¿Eh? Pero yo a Jesucristo se lo digo. Privada y públicamente. Te amo Jesús. Entonces yo no puedo quedarme callado. Hay algo en mí. Que no me deja quedar callado. Y he tenido deseo. Como igual que ustedes. Servidores y servidor. He tenido deseo de no seguir. Créanme que si se lo digo con toda sinceridad. Yo he tenido deseo de no predicar más. Y aquí estoy. Para la gloria y la honra de Jesucristo. Bendito sea el Señor. No puedo. No puedo. Cuando Dios nos llama. Servidores. Servidoras del Señor. Cuando es un llamado verdadero y radical. Y hemos sabido dar una respuesta verdadera y radical. Jamás. Jamás. Volveremos atrás. Jamás. Y dice la palabra. Aquel. Que ha puesto la mano en el arado. Y mira hacia atrás. No es digno de mí. Y yo quiero ser digno del Señor. Levante la mano. Quien quiere ser digno y digna del Señor. Amén. Amén. Un aplauso para ustedes. Entonces cuidado con el odio, la ira, la violencia, los celos, los furores. Todo eso el demonio lo quiere poner en nuestra vida. Para hacernos daño. Para que nos destruyamos. Fíjate. Hablamos de la guerra. Lloramos por la paz del mundo. Pero nosotros. Cuidado con hacernos la guerra interna aquí. A veces da pena que un grupo de 20, de 30 personas se llevan tan mal. Y estamos pidiendo en el rosario la paz del mundo. Pero estamos hablando de más de 6 mil millones de habitantes que tiene el mundo. Y no podemos llevarnos bien 10 y 20 personas. Santo Dios. Bendito sea el Señor. Ahora donde quiera que hay personas. Lo dañamos. Oye la gente hoy en día. La persona. El cristiano. Todo lo complica. Yo creo que hoy en día hay que pedirle al Señor que seamos mudos. ¿Cuánta gente estamos dañando y dando falso testimonio en la iglesia? ¿No nos llevamos bien amigo? ¿No nos llevamos bien? ¿No nos arañamos? ¿No nos criticamos? ¿No nos dejamos llevar de estos celos? ¿Este furor? ¿Esta ira? Ay Señor. Levanta la mano quien es así. Lluvias de bendiciones se han derramado sobre aquellos que colaboran para que este canal La Voz de María pueda seguir llevando el Evangelio a los confines de la tierra. Contamos con tu generosidad. Yo tengo que también particularmente agradecer a mis colaboradores. Ellos son mis padrinos. Bendito sea el nombre del Señor. Para que este espacio pueda también traer un granito de arena económico para este canal La Voz de María. De la Rosa Instrument. Instrumentos musicales, asesorio, iluminación, pro audio y taller de reparación. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de San Maná, en Santiago, República Dominicana. Llámalo. 809-276-1716. De la Rosa Instrument. Super EMPO. Gente que tú conoces. Avenida Invert. Chefito Batista. La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-4175. Super EMPO. Autorepuesto Blanco. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega. Con su teléfono 809-242-0522. Autorepuesto Blanco. Impro Oficinas. Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones. Los Jardines Metropolitanos. Santiago, República Dominicana. 809-583-0028. Impro Oficinas. Almacén Peña. Donde tu dinero rinde más. En dos locales. Calle Duarte, número 37. Con su teléfono 809-573-7924. Y en Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. 809-573-7999. Tenemos delivery disponible gratis para usted. A y E por serán al laboratorio de metal. Prótesis fija, removible, implantes, circonia, prótesis libre de metal y mucho más. La Vega y Santiago, desde hace más de 20 años. Llámanos al 809-242-4142. 809-241-4142. A y E por serán al laboratorio de metal. Cazabe Gurbete. San José. El cazabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales. Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta. Frente a la Peugeot. Y carretera Lisey, kilómetro 10 y medio. Frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Usted puede llamarlo al 809-570-7817. 809-970-5201. Cazabe Gurbete. San José. Baez Peña Cotú. Hacemos chacabanas, uniformes, deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones. Comunícate con Tomás Baez y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 y 849-219-0442. Visítalos también en las redes sociales como Baez Peña Cotú. En Santo Domingo, República Dominicana. Baez Peña Cotú. En Barcas Soto, seguridad y confianza de puerta a puerta para tus envíos desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a cualquier destino y sobre todo acá, a República Dominicana. Comunícate con ellos al 857-350-6164 y al 857-316-5050. Visítalos también en sus plataformas diferentes, redes sociales como... Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación. Cristo está vivo. Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, prédica y oración de sanación. Viva, viva, viva. Para comunicarte, llama a los teléfonos 917-829-5402, 809-299-8338 y 809-573-7099. O escríbenos, erickramiresrd.com. Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri. El poder de Dios, se está aquí moviendo. Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales. Instagram con hashtag RamírezRT Twitter arroba erickramiresrd Dale a me gusta a su página de facebook.com slash erickramires También suscríbete a su página web erickramiresrd.com Y canal de youtube.com slash erickramires Escríbele a su email erickramiresrd.com O whatsapp 809-299-8338 Entonces, el servicio que usted tenga que hacer, pequeño o grande o alto, Es un servicio, hágalo de buena fe, de buena voluntad. Míralo en la cara, ¿está contento? Es así. Y es lo que acaba de hacer, cambiar una simple batería. Él hizo lo mismo que estoy haciendo yo. Él dio un servicio, yo estoy dando el mío. El mismo servicio. No crean que es inferior. Y recuerda lo que dice el pasaje. En la mañana el Señor Jesús contrató unos obreros Y en la tarde como a las 5 también contrató a otros Y dice que comenzando por los primeros, le pagó lo mismo que a los últimos Lo mismo que el Señor le pagará a San Pedro, a San Pablo, a Santiago, a Juan Lo mismo le pagará, ¿cómo te llamo, hermano? Lo mismo le va a pagar a Raúl Porque los últimos serán primeros, Raúl Bendito sea Dios, aleluya Lo mismo Al comienzo del día Al comienzo del anuncio del Evangelio Pedro, Santiago, Juan, etc. A ellos le van a pagar lo mismo que a nosotros hoy en día ¿Y qué es lo que nos van a pagar? ¿Eh? La salvación, la vida eterna ¿Quién quiere ir para el cielo? ¡Yo! No hagan como aquella señora que se hizo la pregunta Levanten la mano los que quieren ir para el cielo Menos la señora dejó la mano abajo Y uno preocupado A ver, casi mira Así se llama ella Casi mira O sea, que es ciega ¿Y usted por qué no levanta la mano? ¿Usted no quiere ir para el cielo? Ay, si, Eddie, yo quiero ir para el cielo Pero este viaje está muy lleno Yo me voy en el otro Este viaje está lleno Yo me voy en el otro Si, no queremos ir para el cielo Pero nadie se quiere morir Y a menos que no sea como el profeta Elías Tenemos que morir primero Pero nadie quiere morirse Pero queremos ir para el cielo ¿Qué cosa, Juan, eh? Versículo 21 Cuidado con la envidia Ah, no, espérense Que me volé dos cosas La división y el setarismo Aquí hay un importante Yo no podía volarme eso Del versículo 20 División Y yo he dicho en parte De lo que no podemos dejar que suceda No podemos dividir No, 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 no Es que a mí no me gusta Algo que está haciendo el hermano Dígaselo de frente Dice el Evangelio Llámalo de frente Corrígelo de frente Y si no te hace caso Llama al hermano Para que también juntos Le aconsejen Le digan las cosas Que tienen que decirle Oren por él o por ella Mira, tú estás haciendo la cosa mal Jesucristo te ama Yo también Vamos a hacer las cosas De esta manera Y si no te hace caso Trátalo como renegado de la fe Pero no lo critique Y cuidado con señalar Y criticar Que mira, cada vez que lo hacemos Se vuelven unos dedos También hacia nosotros Nadie puede escupir para arriba Porque le cae en la cara A menos que tenga una sombría De esa que caiga yo Si hoy Porque está lloviendo Un parago, ¿verdad? Pero nadie puede escupir para arriba No permitamos División Y el sectarismo Hermosísimamente Te puede leer ahí Lo que dice Primera de Juan En el capítulo Es que cortito ahí Bueno, el capítulo 1 El capítulo 1 Nada más tiene ese capítulo Primera de Juan No, perdón Sería ya la segunda carta de Juan Que tiene un solo capítulo Y hay un versículo ahí Creo que el 7 o el 8 Que dice Cuidado, mira Puede venir un ángel Con una doctrina diferente No lo escuche El 8, versículo 8 Gracias Dios El versículo 8 dice Cuando venga un hermano A predicarte una doctrina diferente No lo salude No le abra la puerta de tu casa Porque el que lo saluda Y le abre Se vuelve igual Que el que viene Con la doctrina diferente Y contra Ustedes saben De que yo estoy hablando Que a veces Los católicos Dicen que por educación Y si usted quiere Abrirle, ábrale Y dígale Que bueno que llegaste Porque estaba a punto De comenzar a rezar El rosario Y va a tener que irse De una vez Porque es como decirle Que llegó el enemigo Para ello Entonces con ello Si tenemos que tener Un poquito de distancia Porque esa gente Anda confundiendo A mucha gente El setarismo Nadie puede decir Que Ah que a ese fundador De esa religión Se le apareció un ángel No Dice la palabra Que aunque venga un ángel Con una doctrina diferente Este vino hace Menos de 14 siglos A decir que Es la verdadera religión Y entonces Jesucristo ¿Eh? Cuidado con el setarismo Somos católicos La iglesia que Cristo Fundó Bajo los cimientos De Pedro Mateo 16 18 Tú eres Pedro Piedra Sobre ti edificaré Mi iglesia Y los poderes del infierno Jamás podrán Contra ella En el mundo Hoy en día Más de 50 mil Sectas religiosas Y todas Algo en común Y no es Jesucristo Es aplastar y destruir O pretender hacerlo A la iglesia católica Pero no van a poder Porque ni siquiera El infierno Va a poder Destruir a la iglesia De Jesucristo Bendito sea el Señor Que viva la iglesia católica ¿Sabes por qué Todas atacan La iglesia católica? Porque es la iglesia De Jesucristo Y hay que decirlo Esa gente Que ataca La iglesia católica Son hijos de Satanás Porque el que tiene La guerra En contra de nosotros Los católicos Es Satanás Porque es la iglesia De Jesucristo Y Jesucristo Venció a Satanás En la cruz del Calvario Y por eso La guerra En contra de nosotros Es haciéndosela Al mismo Jesucristo Porque como iglesia Somos el cuerpo Místico De esta iglesia católica Que es la esposa De Jesucristo La que Él con su sangre Nos bañó a todos Y nos bautizó Bendito sea el nombre Del Señor Amén Somos salvados En la iglesia católica La iglesia fundada Por nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Aplauso grande Al Señor Cuidado con la envidia Versículo 21 Borracheras Ni como servidor Ni como no servidor No nos lucen Usted si quiere Toma una cerveza Tómese la una Si usted no se marea Con una Tómese dos Si se comenzó A poner mareado Tonto O bruto Ya no tome más Ya no tome más No se emborrache Porque todo en exceso Es lo que hace daño En el exceso Es lo que hace daño Usted sabe Que no puede tomar No tome Porque pierde el control Porque habla cosas Que no quiere hablar Porque dice Porque actúa De forma que no quiere No se emborrache Orgías Esto es peligroso La orgía Profanar Un sagrario Ir a un cementerio Sacar un cadáver Y hacer un pacto Con el diablo Cuidado con las orgías Y usted dirá Yo no estoy en eso No, pero usted está Escuchando Dígaselo a otro Claro, dígaselo De una manera Que esa persona No deje de hablarle A usted Porque estas cosas Son muy fuertes Yo a mucha gente Le digo muy fuertemente La verdad Pero más atrás Le suelto el chiste Le digo la verdad Y luego lo hago reír Se queda con la parte en serio Y cuando está ahí Solo o sola Lo piensa Él me hizo reír Pero como que me dijo Algo que Es verdad Entonces en serio Y en broma En broma y en serio Se le dice la verdad A la gente Pero no se ofende ¿Eh? Y si es posible Se le da un abrazo O el beso de Judas Les he dicho Y se lo repito Aquí viene algo importante Lo que hacen tales cosas ¿Cuál es? La que acabo de decir No heredarán El reino de Dios ¡Wow! No nos engañemos Raúl No te engañes No te engañes Raúl Lo que hacemos Tales cosas Dejemos de hacerlas Aprendamos de los niños Una meditación De esta semana Que he leído Aprendamos de los niños Nuestros niños Cuando comienzan a caminar ¿Se caen sí o no? ¿Y qué hacen ellos? Se quedan en el suelo O usted como papá o mamá Lo levanta O él Se levanta No es así Hasta que un día Vemos que ya no se cae El niño o la niña Y comienza a caminar Y luego A correr Hagamos como ellos Caemos El Señor Jesús Nos levantará Somos débiles El Señor Jesús Nos fortalecerá Dice el apóstol Pablo Porque cuando soy débil En Cristo Jesús Soy fuerte Presumo de mis debilidades Dice el apóstol Pablo Y hermosísimamente Aquí mismo Gálatas 2 20 Vivo Pero no vivo yo Es Cristo El que vive en mí Bendito sea Dios Ya no vivo yo Ya no vivo yo Debemos oler a Cristo Vestir cristianamente Caminar cristianamente Hablar cristianamente Saludar cristianamente Corregir cristianamente Tener presente a Cristo Servidores de Dios Servidora del Señor Tenemos que ser más cristianos Menos humanos Manteniendo un equilibrio Manteniendo un equilibrio Humano y espiritual Espiritual y humano Juntos de la mano Creciendo en estatura Hasta alcanzar El cielo Bendito Dios Hasta alcanzar el cielo Bendito Dios Ya con el versículo 22 Entonces viene Un respiro En cambio El fruto del Espíritu Caridad Virtudes teologales La fe La esperanza Y el amor Cuando se habla de caridad En la Biblia Se habla de un amor expresado De un amor servido Dado Ofrecido No solo el amor Ahora es caridad Porque yo me dono Porque yo me entrego Porque yo me ofrezco Me pongo el servicio De la iglesia Del que coordina Del que dirige Porque tengo caridad Tengo deseo de Servir ¿Me doy entender? Yo me he entregado Señores Atención con esto Palabra del Espíritu Santo Nunca se nos olvide Que al que le estamos entregando Todo nuestro servicio Es a Jesucristo Hoy quiero hablarte Con Eric Ramírez Así mis hermanos y hermanas De verdad que me llena De satisfacción Poder cumplir Con el deber Con el deber Que realmente Me ha encomendado La iglesia Yo pienso que si Porque así como me decía Monseñor Richard Ben Cosme Allá en la ciudad de Santiago Antes de venir a esta misión Que el Señor me ha encomendado Y Monseñor Richard Me decía Privilegiado eres Eric Porque eres enviado A anunciar El Evangelio del Señor Y yo pensaba Cuando él me decía Aquellas palabras Imponiendo las manos Sobre mí Y él haciendo Aquella oración Tan maravillosa Para que yo pudiera venir Pues con la bendición De este sacerdote Tan importante Dentro de nuestra Iglesia Católica En República Dominicana Yo pensaba No soy Otro instrumento más Que lleva el mensaje Del Señor Como dice la palabra En esta vasija de barro Yo soy así precisamente Pero que estoy tratando Así de Con el testimonio de vida Con mi entusiasmo Con mi carisma Que el Señor Pues me ha dado Me ha prestado Pues anunciar Este Evangelio Estoy seguro Que esta enseñanza A todos nosotros Nos ha llegado Muy profundo al corazón Ojalá también A ti Y bueno Si quieres luego Compartirla Estará colocada Prontamente En el canal de YouTube Y desde ahí Puedes también Compartirla Claro que sí Con tus hermanos Y hermanas De la comunidad O también tu familia Gracias Y que no olvides tú Que con Jesús delante Y María detrás Se hagan siempre En ti y en mí Su santa y buena voluntad Hasta la próxima Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De hoy quiero hablarte Este espacio Llegó a ustedes Gracias a De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Centro Odontológico Pimentel Peguero Doctora Rosy Vargas Cuida de tus dientes Diagnóstico Y rehabilitación completa Prótesis dentales Especial de blanqueamientos Para niños Haz tu cita Llamando a los números 829-996-2462 O por WhatsApp 849-636-3587 Calle 2 Esquina Calle 7 Elegido Santiago República Dominicana Búscale en las redes sociales Como Doctora Rosy Vargas Super EMPO Gente que tú conoces Avenida Invert Esquina Chefito Batista La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-4175 Autorepuesto Blanco Tenemos repuestos Para todo tipo de vehículos Avenida Núñez de Cáceres Frente al Mercado Público de La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-0522 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Casabe Gourmet San José El Casabe Vega Contó Tenemos natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos En Santiago República Dominicana Teléfono 809-570-7817 Y 809-970-5201 Vaes Peña Vaes Peña Cotur Hacemos chacabanas, uniformes deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones Comunícate con Tomás Vaes y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 y 849-219-0442 Visítalos en calle Benito González, número 107, Santo Domingo, República Dominicana Búscanos en las redes sociales como Vaes Peña Cotur Embarque Soto Seguridad y confianza De puerta a puerta para tus envíos desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a cualquier destino Comunícate con ellos a los teléfonos 857-350-6164 y 857-316-5050 O visítalos en la 44 Lushdale Road, Roslindale, Massachusetts, 02131 Búscanos en las redes sociales como Embarques Soto